Bienvenidos a mi casa, soy la ingeniera Verónica Parra, profesora de Patología Forestal. Quizás en estos días se estén dedicando al cuidado de sus plantas. Les cuento que en nuestro hogar tenemos muchos ingredientes que podemos utilizar para preparar productos caseros con efecto fungicida y que nos van a ayudar a mejorar la sanidad de nuestro jardín. Hoy les voy a explicar cómo hacer una solución con leche, bicarbonato de sodio y agua que tiene efectos sobre hongos que causan las enfermedades denominadas rochas, oídios, mildius y botrytis y que además tiene un efecto de fertilizante foliar. Para eso ustedes tienen que conseguir una botella de un litro o de un litro y medio y se van a ayudar con una taza. Esta taza tiene un volumen de 200 centímetros cúbicos. Primero van a colocar cuatro tazas de agua, luego van a incorporar una taza de leche. Yo a mi preparado ya lo tengo aquí. Fíjense, esta es una botella de un litro con la solución. A este litro le vamos a incorporar una cucharada de bicarbonato de sodio. Se ayudan con un embudo y agregan. Agitan y ya está lista para usar. La manera correcta de aplicar en la planta es rociar todo. Socear las hojas tanto de la como del embés y también mojar el taza. La hora en que se debe aplicar esto es al atardecer, después que ya han pasado el momento de máxima insolación. Si ustedes tienen sus plantas sanas, este producto va a servir como preventivo. En este caso, la primera aplicación se debe hacer dos días seguidos y se repite cada dos semanas. En el caso de que sus plantas ya tengan algún problema de hongos, lo primero que van a hacer va a ser sacar todas las hojas que estén enfermas y luego aplicar. También la primera vez aplicamos dos días seguidos y luego repetimos la aplicación una vez por semana. Espero que este mini consejo les sea de utilidad. Les mando un saludo para todos. Gracias por ver el video.